Música Ustedes saben que Infonavit tiene cuatro sectores y también las colonias aledañas. Vamos a seguir de aquí caminando en Infonavit y pues platicando con la gente y escuchando inquietudes. Estamos en un área donde circulan muchas personas que viven en la Raúl Caballero, que circulan a diario. Ustedes saben que la empresa Industrias que está aquí cerquita emplea a mucha gente, casi 3 mil personas. Que circulan el 70% de las mismas por avenida Oleoducto. Y pues ya le dimos la buena noticia que ya dejamos encarrilado después de tanto pedirle a Pemex, el que ya van a empezar las tuberías de drenaje a darse los proyectos que faltan en las calles para llegar a Oleoducto. En la misma Oleoducto también ponerlo y ya con esto ya después poner un pavimento especial que Pemex permite, que es un tipo Losa. Ya son muchos años que habían pedido eso, no se había podido tener ese permiso. Fue una gestión increíble, pero gracias a Dios lo logramos. Y pues ya van a empezar en pocos días a ver esos trabajos. Y nosotros, pues mientras tanto, seguir trabajando. También se dejó encarrilada iluminación en esa misma avenida Oleoducto. Y pues lo que queremos es que la gente, repito, tenga la tranquilidad de que la iluminación va a continuar. Tenemos que seguir en proyectos de iluminación para dar seguridad y que las calles donde circula mucha gente a madrugada, bueno, muy temprano en la madrugada o en la noche por su trabajo que salen en horario nocturno, tenemos que tener que ellos pasen tranquilos. Y también hay los callejones en la parte de la Raúl Caballero que también ya están los autorizados los proyectos para poder seguir teniendo a ellos esa seguridad. Hay mucha gente que vive en Anite, que vive en la Raúl Caballero y que a diario llegan la noche después de su trabajo. ¡Gracias!